a los españoles de Cataluña y a los catalanes españoles que viven allí. Y esto es muy grave. Lo que nos estamos jugando hoy en día y lo que nos estamos jugando en estos momentos y mañana es gravísimo. ¿Por qué? Porque esto es un atentado directo, repito, contra la nación y contra el rey. Quieren acabar con este modelo y van a acabar con este modelo. Quieren acabar con el rey y van a acabar con el rey. ¿Por qué? Quieren acabar con los españoles y van a acabar con los españoles. Pero no sin luchar, porque vamos a luchar, porque sabemos que nuestro Tribunal Supremo lo ha definido perfectamente y los mismos argumentos que ellos emplean como actuaciones delictivas son las que han cometido ellos a través de nuestro derecho penal y nuestra Constitución. La utilidad pública se refiere al delito de sedición que no de rebelión, posiblemente rebelión, pero lo hemos enjuiciado como un delito de sedición rebajada y con un principio de equidad, repito, estos tres son los argumentos que ellos emplean, pero nosotros se los vamos a emplear contrariamente. El principio de equidad porque nosotros hemos cumplido la ley y la Constitución. Esto es tremendamente, no sé cómo calificarlo, pero una traición que se comete no a nosotros que vamos a luchar, sino posiblemente a las generaciones de las generaciones que tengamos nosotros, porque viendo jurídicamente, constitucionalmente e históricamente estos momentos, son unos momentos irrepetibles. No diré que estamos ante otro golpe de Estado, pero sí estamos ante un golpe de Estado jurídico. Repito, estos tres argumentos son los tres argumentos que tienen en contra. Con ello quiero decir, primero, que han ido contra la Constitución española, contra nuestro artículo 62, en el momento que los indultos...